Los hechos aquí consignados no corresponden a un caso específico, son una representación de los requisitos a cumplir para acceder a la titulación de un lote propiedad del municipio de Medellín o Isbimet y habitado por un hogar. Juan y María llegaron a Medellín en el año 2000 y decidieron empezar a formar su hogar, construir su vivienda en un lote de Moravia, que les vendió Don Antonio mediante una compraventa. En el 2020 fueron visitados por el programa de titulación del Instituto Social de Vivienda y Hábitats de Medellín, quien les informó que el lote donde construyeron la vivienda que habitaban, o sea su hogar, era propiedad del municipio de Medellín, pero que podrían acceder al título de este siempre y cuando cumplieran con los siguientes requisitos. El lote no puede estar ubicado en una zona clasificada por el Plan de Ordenamiento Territorial como zona de riesgo, áreas insalubres, de amenaza o de protección o proyección. El lote donde se encuentra ubicada la vivienda que habita el hogar debe ser fiscal, es decir, de propiedad del municipio de Medellín o del Isbimet y no puede estar previamente destinado para uso público de salud o de educación. El lote debe pertenecer a los estratos 1, 2 o 3. El lote debe estar ubicado en zona urbana del municipio de Medellín. Debe ser una casa para habitación, no una fábrica, ni un colegio, ni un negocio, ni un comercio, ni que tenga ninguna otra función además de vivir en ella. El valor de la vivienda no debe superar el valor de la vivienda de interés social, es decir, máximo 150 salarios mínimos legales vigentes. El lote de Juan y María cumplía con las características anteriores, por lo que el siguiente paso fue verificar que todos los integrantes del hogar cumplieran con los requisitos. Ninguno de los integrantes del hogar puede ser propietario de otra vivienda. Ninguno de los integrantes del hogar puede haber recibido subsidio para vivienda. El hogar debe haber vivido mínimo 10 años sin interrupción en el lote titular. Debe estar a paz y salvo del impuesto predial de la vivienda. El hogar de Juan y María cumple con todos los requisitos y lo demostraron con los siguientes documentos. Copia de la compra-venta o documento que demuestre la ocupación. Certificado de la Junta de Acción Comunal, etc. Fotocopia elegible del documento de identidad de todos los integrantes del hogar. Fotocopia del último impuesto predial. Fotocopia del paz y salvo del impuesto predial. Fotocopia de la factura de servicios públicos domiciliarios. El ISBIMED se encargará de comprobar que los integrantes no tengan otra vivienda ni hayan accedido a subsidio de vivienda. En las visitas que realice el programa de titulación se llenará la ficha de caracterización de la familia y la declaración juramentada de los integrantes del hogar. Un topógrafo levantará la información de la mejora, áreas, linderos y planos. Una vez se tengan todos los papeles y se realice la comprobación, el ISBIMED publicará los hogares incluidos y excluidos en un proceso de titulación en un periódico de amplia circulación. Se elaborará una resolución de sesión donde el municipio de Medellín o el ISBIMED tengan entrega de la propiedad del lote. La resolución debe radicarse ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín. Una vez registrada la resolución de sesión del lote, el ISBIMED hará entrega del título de propiedad del lote a Juan y María, quienes les gozarán de mayor tranquilidad y seguridad en su vivienda.